Rafaela Carrá Ah, tú te has salvado del Zocadense Sí Cómo te admiro Rafaela, déjame que te dé un beso, aunque sé que estás cansada No Pero, ¿cuánto tiempo llevas sin venir por España? Bueno, en un show como seis años o poco más, no sé Sí De todas formas, estoy muy feliz de haber estado invitada por esta estupenda señora del teatro, del cine, de la televisión, que es Concha Velasco Y gracias a Fernando, que me ha traído aquí, porque ha sido una ocasión estupenda para volver en España Gracias, Rafaela De nada Hay una cosa que me ha traído Es verdad En esa selección que has hecho de tus mejores temas, de los más conocidos en España, yo he echado de menos uno ¿Cuál? Tanti Auguri ¿Qué suena en español? Hay que venir al sur Maba, justo, justo ¿Me das el gusto de cantarlo juntas? Me das el gusto tú ¡Vámonos! Música, por favor Yo te sigo Movimiento ¡Pero cómo baila la señora! Música, por si acaso se acaba el mundo todo el tiempo de aprovechar Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni tierra el amor se convierte en rey Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor Para hacer bien el amor hay que venir al sur Para hacer bien el amor y ¿de dónde estás tú? Sin amantes ¿Quién se puede consolar? Sin amantes Esta vida es infernal Para hacer bien el amor hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú Y si te dejan no lo pienses más Búscate otro más bueno Vuelvete a enamorar ¡Vamos! Búscate otro más bueno Vuelvete a enamorar ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión, Rafaela! Tenemos tristemente que despedirnos, como siempre ¡Gracias!